Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TaxTrade y en esta ocasión vamos a ver qué es la cobertura o hedging en Forex. Para entender un poco qué es este concepto de cobertura o hedging en Forex, que básicamente es lo mismo, hay que tener claro principalmente cómo funciona. Bueno, primero que todo, esta duda o este video nace a raíz de que este tipo de pregunta o este tipo de inquietud surgió en uno de nuestros grupos, en nuestro grupo de community, que actualmente es gratuito para todos ustedes. Aquí en la descripción del video les dejo el link para que se puedan unir. Es gratuito para todos los que quieran, bienvenidos. Surgió esta duda en este grupo, ya que hubo algunas personas que estaban tomando algún tipo de operativa o este tipo de operativa lo toman como alguna estrategia basada de acuerdo a su análisis y a su tipo de operar los mercados. Y no queremos decir que es una estrategia mala o que no sirva o que simplemente no la deban hacer, no. Simplemente vamos a explicar un poco cómo funciona para que puedan entender un poco el manejo de este tipo de estrategia o de este tipo de operativa del mercado. La cobertura o Hedging en Forex no es nada más y nada menos que tomar una posición contraria a la operación principal para cubrir el riesgo máximo que estamos dispuestos a asumir en ella. Vamos a verlo con un ejemplo claro. Supongamos que estamos en el Libra Franco marco de tiempo de H1 y estamos en una zona de resistencia. Nuestro principal análisis nos indica que esto debería caer, por lo cual yo podría ingresar inmediatamente una operación de venta. Efectivamente hemos ingresado a la operación de venta. Tenemos que tener claro que nuestro análisis o tenemos que siempre hacer un análisis correcto del mercado. Tratar de operar con un análisis previo teniendo en cuenta el análisis fundamental, todo lo que les hemos venido indicando a lo largo de nuestros videos acá en nuestra plataforma de YouTube, todos los videos explicativos que hacemos. Pero supongamos que ya hemos hecho nuestro análisis, supongamos que ya tenemos vela de confirmación, lo cual en este momento aún no hay, pero entramos en una operación de venta. Inmediatamente, si yo quiero aplicar la estrategia de cobertura, ¿qué puedo hacer? Puedo abrir inmediatamente una operación o una posición contraria a la operación inicial que abrí. Es decir, si abrí una operación inicial de venta en este punto, inmediatamente hago lo contrario, una operación de compra. Asimismo tengo dos operaciones abiertas en este momento. Lo cual quiere decir que el mercado cuando rompa con fuerza alguno de los dos lados, voy a estar ganando en una operación y perdiendo en la otra, casi que en la misma relación o en la misma cantidad de pips o en la misma cantidad de dinero, dependiendo de qué valor le puse al pip. ¿Por qué? Porque las abrí en el mismo punto. Es precisamente por esto que la estrategia se llama cobertura, porque nos cubre una operación que podamos ir perdiendo con una operación que podamos ir ganando. Podríamos llamar, si quieren, esta estrategia un poco una estrategia defensiva, si lo podemos llamar de esta manera. Sin embargo, es una técnica muy habitual en Forex para cubrir operaciones o posiciones abiertas y con lo que hacemos con esto es limitar el riesgo de las mismas. Hay que tener en cuenta también que esta estrategia de hedging o cobertura nos puede salir demasiado mal. ¿Por qué? Porque puede haber algún punto en que estemos perdiendo, inclusive en las dos operaciones. Depende de qué, del tipo de operación o del tipo de par que estén operando, de la volatilidad que pueda tener el mismo y de si alguna noticia o algún efecto macroeconómico pueda llegar a afectar este tipo de operación. Por lo cual es recomendable siempre estar atentos a este tipo de operaciones abiertas o a las posiciones que tengan abiertas. Hay que tener en cuenta que este tipo de estrategia de cobertura o hedging se hace sin utilizar un stop loss. Y la idea es que, o cuando cerrar la posición de cobertura. La idea es que la posición de cobertura se cierre cuando nuestro mercado o nuestra operación o nuestro par de divisas, lo que estemos operando, tome efectivamente el rumbo que nosotros hemos esperado o que hemos puesto en hipótesis principal. Es decir, suponiendo que el libra franco fuera en este punto, iríamos ganando unos 80 pips. Ha ido a nuestro favor porque inicialmente teníamos en cuenta que el mercado se iba a desvalorizar desde ese punto alto y ya nuestra posición de venta está totalmente ganadora y lo que podemos hacer es simplemente cerrar la operación que teníamos contraria, cerrar la operación de compra y dejar abierta la operación de venta para que el mercado siga corriendo. No queremos decir que está mal, en mi opinión es básicamente lo mismo que hacer una apuesta, si lo podemos llamar de esa manera. Es mi opinión, es digamos la opinión personal que tengo, pero es una estrategia que no deja de ser una estrategia más que puede funcionarles o no puede funcionarles. Para concluir hay que tener en cuenta algunas cosas de este tipo de estrategia de cobertura. Lo principal es que tenemos algunos tipos de cobertura o hedging, si lo podemos llamar de esa manera, y algunos de ellos son por recorrido de pips, es decir, yo puedo hacer una cobertura, puede ser no inmediatamente en el mismo precio donde abrí por ejemplo la operación de venta, abrir inmediatamente una operación de compra, puede ser digamos, yo estoy dispuesto a perder máximo 100 pips, entonces cuando voy 80 pips en mi contra, puedo abrir una operación de cobertura, para cubrir un poco ese riesgo, o esos 20 pips extra que estoy dispuesto a arriesgar. Lo otro puede ser hacer cobertura con pares correlacionados, es decir, todos los yenes, libra yen, dólar yen, euro yen, neozelandés yen, australiano yen, hacer cobertura con cada uno de ellos. Y lo otro, o el otro tipo de cobertura o hedging, es por variación de lotaje, que esto ya va muy de la mano con el manejo del riesgo, es decir, yo puedo hacer una cobertura, con un valor en este caso de 2 dólares por pip, y la otra operación de cobertura, la puedo hacer con un valor de 3 dólares por pip, o de 4 dólares por pip. Así, de esta manera, cuando la operación ganadora se vuelva a mi favor, estaré ganando el doble o un poco más, dependiendo de lo que haya puesto el valor del pip de la operación ganadora. Obviamente, así mismo puede ser que sea totalmente lo contrario, y podríamos estar perdiendo inclusive más. Entonces, el hedging, como ven, es un tipo de estrategia, un tipo de operativa, no es nada más y nada menos que eso, y hay que tener mucho cuidado al operar este tipo de estrategia. Si la van a utilizar, o si la van a hacer, o si la van a empezar a practicar en su tipo de cuenta, por favor, empiécenlo a hacer en una cuenta demo, y empiecen a ver qué resultados pueden tener con ella. Si les funciona, pues bienvenidos. Si no, simplemente desecharla y seguir con lo que les funciona. Como siempre, entonces, esto ha sido nuestro video informativo de la semana. Que tengan, como siempre, un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao. Chao, chao.